Música Arte de Antonio estoy habilitado Amor donde prima que es cuando he pescado En fin arropado se metió el mal tiempo No hay otro remedio, es nuestro sustento Ya están haciendo señas los Petromaces Hasta ver si votamos, marchar un lance Marchar un lance viejo, marchar un lance Ya están haciendo señas los Petromaces Atrás de la banda al norte En el pichorro y un dolor Toda la noche calando En el campayo siempre me mayo Atrás de la banda al norte En el palambre me pasa hambre Toda la noche calando El tiempo malo y el viento La vida me está quitando Y con la caña nadie se apaña Toda la noche calando Tiempo más malo lo he visto Que cuando pase por la mancha Tenga cuidado señorito Que se reúne la lancha Estaba ese bajo verde Que nos volvimos pa' atrás Que nos volvimos pa' atrás Y en antes que era fueraos Nos pusimos a calar Y en antes que era fueraos Nos pusimos a calar Tiempo como viene vacío Cuntu y el viento Cuntu y el viento Amando estoy Halloween Djam Zuck Clarita Y el pueblo viene vacío Mañana no va a ir por nada ¿Qué comerán hijos míos? ¿Qué comerán hijos míos? Si el pueblo viene vacío Vámonos pa' tierra que aquí no me impare no se come nada Vámonos pa' tierra si se calma el viento volvemos mañana Y extra en la arena pa' barrar el bote tráiganme parales Que calme la pena que calme el hambre y los temporales